Y en el París Saint Germain juega Neymar, que en una entrevista con la Red O Globo en su país, habló sobre el apoyo que recibió por parte de Lionel Messi en el Barcelona, y sobre los conflictos que tuvo con su compañero de equipo, el uruguayo Edinson Cavani. Esta fue su cara durante todo el programa. Hasta que empieza lo serio. No me arrependo de errar. Todos los erros que yo tive fueron muy importantes para mí, y eso me torna quien soy hoy. Le preguntan por Messi. ¿Te puedes contar? Y no me vio nada en la cabeza. Pero si lo piensa bien, sí tiene algo que decir. Marcó mucho para mí. Cuando, en mi primer año de Barcelona, yo estaba en un momento muy malo de adaptación. Y ahí Messi dijo que yo estaba triste. Y el argentino hizo esto. Y ahí comenzó a conversar conmigo. Ser tú, sea tú como tú eres en el Santos. No necesitas estar intimidado. Porque yo estoy aquí, o porque el Iniesta, o Xavi. Totalmente agradecido. Se veía la humildad de un cara que ganó todo, que es el mejor de todos. Entonces fue algo que me encantó. Y me ayudó mucho, como profesionalmente, claro. Y pessoal, ni siquiera. Y ya que estamos de confesiones, hablemos de Cavani. Se habla más de que es, en verdad. Y cuando no es verdad, yo me incomodo. Su recuperación va viento en popa. Estoy pisando poco a poco, aún no puedo pisar totalmente. Empieza la cuenta atrás para la vuelta de Neymar. Buena recuperación, rápida. Gracias, gracias.